Muy buenas noches, don Javier. Bueno, la inyección de dinero a la EMT, a los autobuses urbanos de Valencia, dicen que es para paliar los efectos del COVID-19. ¿Es así o es simplemente para arreglar lo mal que gestionan? Bueno, vamos a ver. Lo de la crisis del COVID al final es la excusa. La empresa municipal de transportes ya en el año 2019 ya financiaba a sus circulantes. Es decir, y para que no lo tienen, básicamente, pues eso, los gastos por ventas, las compras, las nóminas. Y esta situación, en aquel entonces, que fue el año aquel de la famosa estafa de los 4 millones, pues como se había pedido un crédito al BEI, pues más o menos se capearon el temporal. Pero ya cuando llegó el momento de aprobar las cuentas anuales, desde el grupo municipal Vox, ya dijimos que tenían un problema de financiación del circulante, que ni más ni menos que lo que se ha visto es agravado como consecuencia de la crisis del COVID y la correspondiente caída de viajeros. Ahora bien, lo que sucede es que 27,2 millones unidos a los prácticamente 100 millones que habitualmente se transfieren desde el ayuntamiento a la empresa municipal de transportes para mantenerla, pues supone que el ayuntamiento va a financiar el 98%. Y además, esos 27,2 millones de euros que se solicitan a nivel de préstamos computan como garantía de deuda al ayuntamiento. En definitiva, la mala gestión del señor Gretzi, presidente de la empresa municipal de transportes, va a llevar a un mayor endeudamiento al ayuntamiento de Valencia. Y todos sabemos esto en que se traduce a mayor endeudamiento, necesariamente hay que recaudar más subida de impuestos, la subida de impuestos, al final todos sabemos lo que significa menos saldo disponible, contracción del consumo, etcétera, etcétera. Estas son las consecuencias de una mala gestión. En una compañía a la que empezaron estafándole 4 millones presentó un ERTE por causas de fuerza mayor, cuando más del 70% de sus ingresos están asegurados como consecuencia que se traslada desde el ayuntamiento a la empresa municipal de transportes, situación que no se resolvió y al final se ha visto abocado a pedir un préstamo de 27,2%. Y mucho me temo, don Javier, que no será lo único que el señor Giuseppe Gretzi acabe pidiendo al ayuntamiento para seguir manteniendo esta del todo deficitaria compañía. Por cierto, don Vicente, Giuseppe Gretzi ya ha dado explicaciones de cómo permitió que le robaran 4 millones de euros a la empresa municipal de transportes. Mire, eso es otra cosa que llama poderosamente la atención. Justo después de conocerse esa estafa de los 4 millones de euros, el señor Giuseppe Gretzi se vanagloriaba de que se había montado una comisión de investigación con carácter de urgencia y que había sido la comisión de investigación que más rápido se había montado. Puede ser que sea la que más rápido se ha montado, pero es la que todavía no se ha resuelto. A fecha de hoy llevamos prácticamente seis meses con la comisión totalmente parada. Es verdad que hemos tenido un periodo de confinamiento, pero no ha sido de seis meses. Y en definitiva lo que se pone de manifiesto es la incapacidad absoluta a la hora de gestionar y lo que es peor, de asumir las responsabilidades por parte del equipo del gobierno, puesto que al final una estafa tan burda que le han costado a los valencianos 4 millones de euros necesariamente tiene que tener ceses puesto que no dimitieron, que era lo que deberían de haber hecho en su día. Y parece ser que no están muy por la labor. Bueno, y al final son los valencianos los que pagan el pato, ¿no? Porque justamente esa falta de liquidez en la EMT es la que ha provocado el aplazamiento de compra de nuevos autobuses. Claro, efectivamente. Es decir, esos 27,2 millones a mí me gustaría ponerlos en escala. Porque fíjense, don Javier, que todas las ayudas que ha concedido el ayuntamiento a fecha de hoy son 3,5 millones de euros para rescatar empresas, autónomos y familias. Imagínense que con esa cantidad solo se han podido cubrir el 8% de las demandas solicitadas con los 27 millones que han ido a parar en este momento vía préstamo a la empresa municipal de transportes como consecuencia de la mala gestión, se podrían haber cubierto el 90% de las solicitudes y haber salvado probablemente muchos negocios y muchos puestos de trabajo que en estos momentos, desgraciadamente, están abocados al cierre con una evidente falta de liquidez. Don Vicente, el ayuntamiento está aprovechando esta crisis del coronavirus para ir reduciendo espacio en las calles para los vehículos rodados, para ir haciendo esas plazas peatonalizadas como la de San Agustín o la del ayuntamiento. ¿Qué opinan los valencianos? Mire, esto es uno de esos proyectos que ningún valenciano acaba de entender. Y no acaba de entender, en primer lugar, porque es una peatonalización temporal, porque es una peatonalización que se ha hecho, como le recordé yo, en un pleno al señor Giuseppe Gretzi, precisamente el de la empresa municipal de transporte, que se hizo a mascarilla armada, es decir, en periodo de confinamiento, buscando el descuido, y donde en definitiva se están destinando toda una serie de recursos municipales importantísimos que deberían estar destinados a la crisis del COVID y que en definitiva se han destinado mediante unos contratos que también le tengo que decir que son de dudosa procedencia, porque hay bastantes incertidumbres en esas adjudicaciones, bueno, pues se han acabado convirtiendo en otro aspecto más censurable de la empresa municipal de transportes, que se ha convertido también en el agente urbanístico del Ayuntamiento de Valencia, don Javier, cuando en principio debería de dedicarse a su negocio y probablemente así no tendría las pérdidas que arroja. Es indudable que no les gusta a los valencianos, es indudable que no les gusta a los comerciantes y va a condenar el centro histórico, desgraciadamente, a que desaparezca el comercio de la zona, puesto que al final lo que se ha hecho es una peatonalización, sin pensar en las distintas capacidades de movilidad de las personas, de movilidad reducida de los propios vecinos que viven en el centro y que lo que ha hecho es un colapso absoluto del tráfico y hace que el centro sea impracticable, ni tan siquiera andando, porque es prácticamente imposible llegar al propio centro de Valencia. Un auténtico despropósito del señor Josepe Gretzi, un auténtico despropósito del señor Rigo, que una vez más no se preocupan por sus personas, que en estos momentos sufren de una forma espectacular la crisis del COVID y las consecuencias económicas emanadas de la misma, que no se ha preocupado por dar alternativas, por escuchar a la oposición, y lo que es peor, que parece ser que no le preocupa lo más mínimo acabar llevando a este ayuntamiento a una situación de banca ruta. Pues ya nos tendrá usted al corriente, don Vicente Montañez, consagral de Vox en el Ayuntamiento de Valencia. Gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. A vosotros.